Uy, Viper, ¿te acordás cuándo es el Día de la Madre? Todos los días es el Día de la Madre, Flopty. Claro, claro, porque me ayuda con las tareas. A mí me enseñó a hablar. Uy, sí, es cierto. Me acuerdo cuando me enseñó a caminar. ¿Te acordás cuando nos miraba cuando estábamos enfermos? Sí, qué grande, que mi mamá. Me diste nacer, me diste llorar, me diste reír. Y también jugar. Cuando estoy triste, tú cuidas de mí. Y cuando te vas, te empiezo a extrañar. Y espero verte regresar. Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás. No hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí. Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Dios, gracias por mamá. Veo tu amor en cada rincón y tengo tu luz en mi corazón. Cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás. Mamá, siempre en mis sueños estás. No hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar. Mamá, siempre en mis sueños estás. Y yo te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí. Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Con esta canción yo te quiero decir. Mamucha querida, te amo con el corazón Mamá, tú siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida, te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Yo quiero ser como mamá Mi mami es muy especial Amo mucho a mi mamá 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 Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? No pescaron nada, nada, nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, nada, nada Peter, Peter, ¿qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible, increíble Algo que nosotros no podemos hacer En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Él hizo un milagro Él hizo un milagro Lleno de repente En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente Jesús subió al barco Y que pasó Llenó la red de veces Y que pasó Él hizo un milagro Lleno de repente Él hizo un milagro Lleno de repente Susanita 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 tiene un ratón un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís duerme cerca del radiador con el alma de los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís duerme cerca del radiador con el alma de los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez le gusta el fútbol el cine y el teatro baila tango y rock and roll y si llegamos y nota que observamos siempre nos canta esta canción y 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 aunque no marche en la infantería caballería o artillería aunque el avión no vaya volando siguen soldados soy soldados soy de jesús soldados soy de jesús soldados soy de jesús aunque el avión no vaya volando no se que soldados soy soldados soy de jesús soldados soy de jesús aunque el avión no vaya volando se que soldados soy soldados soy de jesús soldados soy de jesús soldados soy de jesús aunque el avión no vaya volando se que soldados soy Nuestra verdadera batalla es demostrar que somos valientes para perdonar a otros Si perdonamos a los lobos, ellos van a entender que somos valientes y fuertes Así, hemos ganado nuestra mejor batalla Aunque no marche la infantería, caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor Él es el buen pastor y cuidará de mí Yo escucharé su voz y le seguiré hasta el fin Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor Él es el buen pastor y cuidará de mí Yo escucharé su voz y le seguiré hasta el fin Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Me encanta sembrar plantas en la tierra ¿Sabías que Dios manda la lluvia para que las plantitas Los arbolitos y las florecitas puedan crecer? Sí, y Dios nos ama tanto que también nos regala el sol cada mañana Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Ven, baila conmigo ¡Qué divertido! Yo también quiero bailar ¡Qué llueva, qué llueva! Es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan ¡Qué llueva, qué llueva! Es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, le canta el sembrador. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, le canta el sembrador. ¡Chicos, chicos! ¡Me encontré al patito Juan! ¿Al patito Juan? ¡Sí, al mismo! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Sí! ¡Porfis, porfis, cuéntanos! Encontré al patito Juan en la esquina del saguán. Encontré al patito Juan en la esquina del saguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Cada día al despertar. A Jesús debes orar. Cada día al despertar. A Jesús debes orar. Y también tu Biblia tienes que leer. Porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo. Y además, les tengo una sorpresa. ¡Guau, Lili! Y podemos conocer también al patito Juan. ¡Tarán! El patito Juan. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor, larga vida te dará. Cuac, 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 cuac. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Guau! ¡Cuántos animalitos tenemos! ¡Son hermosos! ¡Sí! Y cuántas flores, plantas, ríos y manantiales tenemos. ¿Y qué me dices del arco iris? ¡Es mi favorito! Y saber que Dios nos creó porque nos ama y quiere que disfrutemos su creación. Pajarito canta, canta. Pajarito para Dios. Pajarito canta, canta. Pajarito para Dios. Pajarito para Dios. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú. Pajarito canta tú, canta para Dios. Muy bien, muy bien, pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, cuatro Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Ven, 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 si sobreactuas, querido Tienes que ponerle feeling Escucha Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros Así es, Anabel Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno Él nos ama y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta para Dios Canta para Dios, canta para Dios Canta para Dios Canta para Dios Yo también quiero aprender Yo también quiero aprender ¿Me enseñas? Dale, sí, sí, escucha, escucha Las vocales canta tú, 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 canta Como yo Con la U ¡Oso! Con la U ¡Urrata! La discócal es vamos a aprender A, E, I, O, U La discócal es vamos a aprender A, E, I, O, U A ver, a ver, a ver chicos ¿Cuántas vocales tiene la palabra avión? Yo sé, yo sé Tienen la A, la I y la O ¡Muy bien Nina! ¿Y yo y yo? Y vos Lucas también, a ver ¿Cuántas vocales tiene la palabra avión? Eh, dos La I y la O ¡Muy bien Lucas! Y ahora vamos ¡Vamos todos los tiempos! Los vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Papá, cuéntenos un cuento Ándale, sí, por favor Ok, amor Tráeme tu libro ¡Vengan todos! ¡Mi papá nos va a contar un cuento! Él es el mejor cuentacuentos Hoy les contaré una historia del libro de Remy Esta se llama Romiga y el oso perezoso Todas las mañanas Romiga salía de su hormigueo Se dirigía al bosque para traer comida Sabía que muy pronto vendría el otoño Y le seguiría el invierno Sería muy difícil salir de casa En su camino al bosque Se encontraba muy dormido en su árbol El oso perezoso Así que ella le gritaba ¡Levántate perezoso! ¡Hasta cuando has de dormir! ¡No veo que trabajes ni un día! ¡Y de hambre vas a morir! El oso abría un ojo Y luego el otro Y decía muy lentamente ¡Déjame dormir, hormiga! ¡O te comeré! Y vivirás en mi barriga ¡No me despiertes! ¡Ya, vete! Romiga movía la cabeza y decía ¡Eso ni siquiera tiene sentido! Tú no comes hormigas Y no comerás nada Si sigues durmiendo Ella era muy diligente Mientras que el perezoso Solo soñaba con tenerla entre sus dientes ¡Que no te preocupes! Si yo trabajo o no Tú sigue de arriba abajo Que yo seguiré durmiendo ¡Oh! Y en menos de lo que piensas Para tu sorpresa ¡Aaah! Algunas hormigas me estaré comiendo ¡Ja, ja, ja, ja! Romiga se apresuraba Y aunque esas palabras no le gustaban Se iba un poco preocupada ¡Qué flojonazo! Pensaba ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual Hasta que acabó el verano Romiga ya tenía suficiente comida Mientras que el oso perezoso Seguía de holgazán Así que cuando llegó el invierno Romiga estaba muy tranquila en su casita Y el oso perezoso Continuaba de aragán Pronto el frío empezó a ser más intenso Perezoso Todo entumido se cayó Y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas Y se sintió indefenso Vaya, vaya Dijo el oso Hace frío y tengo hambre Mi comida iré a buscar Pronto Se enteró que nadie en el bosque había Y todos en sus casas Muy calientitos dormían Sorprendido Se acordó de lo que la hormiga siempre le decía No es posible Pensó el oso Fue muy irresponsable No escuché a la hormiga Ella preparaba en el verano su alimento Recogía la cosecha a su sustento Y yo Siempre de malas y durmiendo Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba Cuando un grito alcanzó a escuchar ¡Levántate, perezoso! ¿Hasta cuándo haz de dormir? No veo que trabajes ni un día Y de hambre vas a morir Muy lentamente despertó ese oso dormilón ¿Qué estaba soñando ese brigón? ¡Ay, hormiga, hormiga, hormiga! No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz Estaba en una pesadilla Ah, muchas gracias, hormiguita Ahora sí Me voy a levantar Buscaré aquí cerquita Hojas, flores, miel Juntaré mi comidita Y cuando llegue el invierno Tendré listo un delicioso cóctel La mejor noticia que he escuchado Dijo hormiga al oso Ahora ponte a trabajar Y recuerda Ya habrá tiempo para el reposo En Proverbio 6 dice Perezoso Sigue el ejemplo de la hormiga Mira lo que hace Y aprende de ella La hormiga no tiene quien la mande Ni jefe Ni líder Sin embargo Durante el verano Reúne todo su alimento Guarda su comida en la cosecha Perezoso ¿Cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice Necesito una siesta Me acostaré por un rato Así te llegará la pobreza Como si un ladrón hubiera venido Y se hubiera llevado todo Perdido en el bosque Andaba el sapito José Lleno de miedo estaba Cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga No le dio luz Gracias a Dios que la encuentro Doña Marilú Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá Que su mamá zapa unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo Hoy lleno de miedo me dijo Ay, ya no lo vuelvo a hacer Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Perdido en el bosque andaba el zapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro Doña Marilú Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer